Buenas tardes, el capitán histórico del Tri, Rafa Márquez, ha sido suspendido temporalmente del Atlas Football Club, el equipo en el que jugaba en la actualidad. Sus directivos han tomado la decisión después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relacionara con el narcotráfico. El club espera que la situación se aclare y que Márquez pueda volver al equipo lo antes posible. El otro gran protagonista de esta lista negra, el cantante Julián Álvarez, ha tenido que cancelar sus próximos conciertos en Estados Unidos y responderá ante las autoridades mexicanas por presuntos nexos con el narco. Los humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.